...tener nada, y voy a dejar de preguntar ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué siento ahora? ¿Dónde voy a hallarme de tu piel en este frío cuarto de un hotel donde eres mía por una hora? Tú te vas de aquí y yo me quedo así centrando mi espíritu en tu papel bebiendo el vino de una soledad y saldrá mi tiempo de transcurrir pero de olvidarte jamás habrá callar en mis ojos y tus labios en cada regreso te trae el viento y te soja olvidos en mi pensamiento un sombra busco en la pared y no descubro aparecer como ausencia vive en mi silencio que ahoga el frío del árbol en este rocío en mi habitación donde agoniza mi desconsuelo vuela libre en un pasado y otra luna escribe lo que soñamos entre lo absurdo y lo imaginario en un instante de pasión nos despojamos del amor en un secreto donde nos amamos el mundo es solo una ilusión como un milagro sin explicación y un tristecido si nos dejamos y yo me quedo así sangrando mi espíritu en tu papel y bebiendo el vino de una soledad que saldrá mi tiempo de transcurrir pero de olvidarte jamás habrá saldrá mi tiempo de transcurrir